Sí, otra vez Fanny Grano, le pega de esta forma y casi se lo paran, pero el balón al fondo, gol de Centellas, gol, electrizante, sí, gol de las Centellas, gol del Necaxa, 1 a 0, está ganando el partido, al minuto 8 Fanny Grano, la de Puerto Vallarta, ex jugadora del Atlas, está metiendo el primero del partido. Gol por la protección integral, pero no le pegó tan fuerte, pero bueno, ahora sí le costó más.